¿Quién está pidiendo un biberón? Aún no hemos conseguido que beba del jacharrito de agua, que beba ella por sí misma, pero es que es tan adorable para pedir el biberón. Ahora está con muchos biberones, muy pequeñitos, con pausas y ella nos pide con esa lengüita. ¿Quién quiere biberón? ¿Quién es la pichu? ¡Suscríbete al canal! No, no, no.